El problema que vino a denunciar aquí. Apoyo y promoción comunitario hace. ¿Cuál es el problema por el cual vino a dar esta conferencia de prensa? El problema. El problema que yo tuve es por la que fueron unos dos motociclistas de protección civil, de protección civil, de la fuerza civil, perdón, y sacaron fotos de la casa. Al sacar fotos de la casa, ¿qué quieren dar a entender con todo esto? Que el gobierno me está investigando o que está sabiendo de qué vivo, cómo vivo. Yo no soy narcotraficante de nada. Se siente intimidado. ¿Mande? Se siente intimidado, molesto. Pues automáticamente cuando una autoridad va y saca fotos de su casa, ¿qué quiere dar a entender? Que hay algo que están haciendo o investigando a cierta persona de la propiedad, ¿no? Pero el problema no es una sola persona, es la familia que vive en la propiedad, ¿sí? Y esto es un problema que podría generarle tanto al dueño como a la familia completa en general. ¿Levantó usted algún acta en contra de eso? No, 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 no. Por eso lo estoy haciendo público. Porque esto me va a, a mí, a servir más adelante. Que puedan decirse algo. Yo lo hice público en una situación. Y lo que suceda de aquí en adelante, el responsable es el gobernador. Y esto es lo que se tiene que hacer. Directamente. ¿Por qué cree usted que hayan hecho esto? Usted presume que fue el gobernador. ¿Por qué haría él algo así? Bueno, porque él tiene... ¿Quién maneja la fuerza civil? ¿Quién maneja la policía del Estado? Bueno, yo digo que es el gobernador. No puedo decir que es el secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública es un auxiliar del gobernador. ¿Sí? Y el responsable de todo lo que suceda dentro del gobierno del Estado es el gobernador. ¿Sí? Entonces, yo por eso digo que es el gobernador el que es el responsable de todas estas acciones. ¿Usted cree que esto tenga que ver con el trabajo que hace usted en su asociación o alguna otra razón? Mire, yo creo que es en situaciones del trabajo que realizo. Yo soy un presidente de una asociación civil, pero yo no tengo problemas con el mundo. Yo no tengo ninguna denuncia. Porque mi trabajo es limpio. Mi trabajo es realmente de ayudar a la gente. A la gente que menos tiene, fortalecerlos, auxiliarles jurídicamente, en lo que se pueda, orientarlos. Y llevar un proceso legal que sea, cabe. Entonces, yo no me he metido en alguna otra cosa que pudiera ocasionarme un problema a mí. ¿Solicitará un amparo o alguna protección personal? Pues, yo no he hecho ahorita en unas situaciones que hayamos protegido a alguna persona delincuente, pues, por asesinatos o drogas o algo así, por el estilo, no lo hemos hecho. No, me refería a que si usted va a pedir que le protejan o va a pedir alguna... No, no, porque, como dice López Obrador, yo no tengo por qué pedir y que me protejan cuando yo no dejo nada. El que nada debe, nada teme. Si yo debiera, yo supiera que ando en malos pasos, pues, en automático lo haría. Pero no. Gracias a Dios no tengo por qué pedir un respaldo de una autoridad cuando no he cometido ninguna falta. Lo único que hago, mención, es que por qué fueron a sacar la jota. Eso fue todo. Y que eso sí me pone en riesgo a mí y a mi familia. ¿Usted es un líder con trayectoria aquí en el distrito de Jalapa? Bueno, es que mi trayectoria de... ¿De cuánto tiempo es su trayectoria que tiene? De 22 años. ¿Eh? 22 años. 22 años que tenemos dentro de esta asociación civil que hemos trabajado. Conocemos muy bien la política. Conocemos muy bien lo que nos van a contestar ellos. Conocemos que nos dicen no hay dinero cuando sí hay dinero. ¿Sí? Siempre en un gobierno hay dinero. Nunca se puede decir no hay dinero. Sí, es cierto. Siempre hay dinero. ¿Sí? Pero el dinero a veces es para podérselo llevar ellos. No es para totalmente ocuparlo para la gente que realmente lo necesita. Ok, estamos en los tiempos de que el presidente está fortaleciendo a la gente, pero los gobiernos también tienen una obligación de poder fortalecer con lo poco que se puede solicitar dentro de su estado. ¿Sí? Como son protección, como es medicamentos, como de seguridad, como este... ver que no falte la seguridad o que no falte la... toda la... una situación que la sociedad está requiriendo, ¿no? Recuérdeme su nombre y el nombre de su asociación. Ah, mi nombre es doctor Luis González Hernández, presidente de la organización Apoyo y Profesión Comunitario Paz, presidente de la Asociación Apoyo.